Música En el día de hoy nuestra organización nuevamente se tira a las calles por culpa de las autoridades irresponsables y las grandes reivindicaciones que presentan cada uno de los centros educativos como es la construcción del Liceo San Martín de Pobre la construcción del Liceo de la Zona Norte de aquí de San Francisco de Macorí la continuación de los trabajos del Politécnico de las Caobas la remodelación y la construcción de ocho nuevas aulas para el Politécnico Manuel María Castillo Además, condenamos la intoxicación de los estudiantes de la Escuela Juan Bot de Génimo y responsabilizamos a las autoridades de lo que les pueda pasar a cada uno de sus estudiantes Por lo tanto, estamos en las calles y seguiremos hasta que las autoridades den una salida real a cada una de esas reivindicaciones Ángel Luis Reyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!